Coleccionista de minifiguras Shadow, Shadow, Shadow Brick Shadow Brick Hola Lu Pandilla, bienvenidos a mi canal En esta ocasión les traigo un review de un sobre de Bélgica que me acaba de llegar es el sobre de la semana es el único que me ha llegado por esta semana es comparado en Bricklink ya muchos me han preguntado como comparar en Bricklink no se preocupen que tendré un review mas adelante, así es de que vamos a abrirlo en esta ocasión solo es una figura vamos a ver cual es ajá lo destapamos ajá wow, la figura del Wabian así es de que es una de las figuras más nuevas de estos últimos sets vamos a destaparlo y a ver el review la verdad amigos les quiero confesar que me asusté un poco ya que vi una bolsita como china cuando la abrí, así es de que ya entenderán mi cara de expresión en la primera toma porque bueno también a veces me han llegado algunas figuras chinas que en este tipo de bolsitas como no muy padres pero en esta ocasión es la bolsita del mismo set ya la persona me lo ha envuelto exactamente con la misma material y presentación de la bolsita que viene en los legos y bueno, mi alma descansó así es de que bueno, vamos a armar y bueno amigos aquí tenemos la minifigura del soldado de seguridad Wabian del set 75-180 el escape de ratar esta minifigura que es muy nueva es del 2017 nos acaba de llegar y está asombrosa se supone que estos guardianes tienen una armadura mucho más bueno, que protege el alto impacto de las cosas así es de que lo hace mejor que otros criminales pero eso no lo sabremos hasta verlo me imagino que en la nueva película de las Jedi aún no lo sabemos pero en cuanto a la minifigura está muy bien detallada tiene muchísimos accesorios parecen impresos tanto en el pecho en las piernas en la parte posterior como lo podemos observar y la cabeza está genial es una pieza única que no había existido en ninguna otra de las minifiguras el color rojo me gusta con un poco de magenta más opaco en el cuerpo el blaster es el que no me convence pero bueno, más tarde se lo cambiaremos este tipo de blaster a mí no me gusta mucho me gustan más los blasters anteriores que era una pistola como un poco más sencilla pero se ve más pro así es de que bueno, los dejo con esta minifigura que está increíble yo creo que la deben de tener es la única más interesante en el set ya que vienen otras como Han Solo Chewbacca pero bueno, ya vienen repetidas esta figura es especial y bueno, a esta minifigura le pongo una calificación de dos estrellas ya que es muy nueva aunque no dudo que aumentará su valor con el tiempo y bueno amigos, gracias por visitar mi canal espero que les haya gustado el video recuerden que es el único canal en español donde trae las mejores noticias tanto de minifiguras y set de Star Wars así como otras colecciones y bueno, no olvides suscribirse y darle manzanita manita arriba y activar las notificaciones en la campanita nos vemos para la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!